¡Suscríbete! ¡Ah, ok! ¡Perque raconti sos mi propio como me piache me! ¡Aww! Y ahora díganos, ¿qué vamos a hacer hoy, preciosos? Hoy vamos a saltarnos todas las clases. ¡Mira, ahí viene un pendejo! ¡Mira, un pendejo! ¿Dónde? ¡Tú! ¡Ah, no mames, sí, soy un...! ¿Estás haciendo un videoblog? Sí, del 14 de febrero. ¡Wow! Muy cursi, de mi parte. Ah, este es un nuevo personaje desbloqueado, ¿no conocen a Melisa? ¡Aww! ¡Qué joder! Todos los que estamos aquí, incluyéndote aquí Fabián. ¿Somos solteros? ¿Solteros? ¿Solteros? Yo con casi algo. ¿Verdad? El club de los solteros. El club de los solteros. Siempre nosotros. Vamos a morir. ¿Qué vas a hacer, Paquito? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que me voy a... Voy a entregar rápido lo de geografía. Lo que tengo que hacer en mis fotos. Y... Y ya me voy a ir, güey. Me voy a ir a boca atrás. No te tení nada, pero va. ¿Eh? No te tení ni mergas, pero va. Pero va, pero va. Chido. Chingona, huevo, chido. Malón. Arriba del IPN. Vean que no es joda que en la escuela entramos con reconocimiento pascal, vean. Ya, nos reconoces, ponen verde y ya. Qué moderno, ¿no? No, a mí la otra vez no me dejó pasar. Ching. Sí. Es que luego como que falla el biométrico y como que no te... Bueno, no te deja pasar. Te dice, eres conocido, ya no te deja pasar. Y es así como que... ¿Y ahora qué hago? Pero ahora sí salió todo bien. Ha salido todo bien los últimos dos días. No, ni tan. Te diré, ¿no? Dos, tres. Dos, tres, dos, tres. Vean, aquí. Es espectacular. Bueno, ya ni tanto, este... Es aquí. Ahí, nuestra guarida, nuestra cueva. La cueva del 614. Vale, siento que tú eres la única que ha llegado. Awww. Felicita del amor y amistad. ¿Qué pasó? Empieza a llorar, por favor. Porque necesitamos... Necesitamos... Necesitamos vistas. Necesitamos morbo, Valeria. Sí. Estúpido de Francisco Gabriel. Mira, Paquito, Paquito. Ah, Francisco Gabriel. Ah, no, pues es una camarita, güey. Cónito. Muchas gracias, Fabián. Momento, momento sentimental. Está Fabián. Un beso. Quiero dejar plasmado este momento. Y decirte que gracias por ser un gran compañero. Por permitirme ser tu amigo durante este ciclo escolar. Y qué mejor que tú, güey. Muchas gracias. Abrazos, amigos. Chaco, chaco, chaco. Chicos, chaco y chaco, chaco. No, no. O sea, no. No, no. No, no, no. No, no, no. A mí a mí. O sea, no, no. A mí a mí. No, no. A mí a mí a mí. A mí me gustó. Se ve perro, ¿o no? Se ve mamón, se ve mamón. ¿Tú como de gatita? Sí. La gatita es el mango, ¿no? El profe es la gatita que le gusta el mango. Profe, profe, ¿se ve divis divis? No, también se ve mamón. Estos en clase y esta niña haciendo su regalito de... Elian, si ves esto, que quede claro, que estás haciendo su mayor esfuerzo. Sí, te amo mucho. Dame un besito mínimo. Ay, no me da pena. ¿Te da pena? No se penuda. No. Espérame. ¿Ah, aquí? ¿Cómo está la actitud? ¿Primera o ala? Ay, güey. Te amo todo. Güey, muchas gracias. ¿Algo que tengas que decir? ¿Cuándo? ¿Algo que tengas que decir? Sí. Que contigo conoces la amistad y que te quieren ch... Gracias. Gracias. Y la que gobierne, sí, la menos, la menos. ¡Suscríbete al canal!